Hola soy Juanda Rodríguez, profesor y desarrollador de software. Desde hace aproximadamente unos dos años o algo más llevo utilizando una herramienta de automatización para la gestión de máquinas virtuales que se llama Baygrand. Es una herramienta con la que podemos construir entornos de desarrollo portables que ofrecen pues entre otras cosas la posibilidad de desarrollar en un entorno parecido al de producción de manera que se reducen las fricciones y los problemas que suelen ocurrir cuando pasamos nuestro software de desarrollo a producción. Baygrand es una gran herramienta que yo recomiendo encarecidamente a mí particularmente me resulta muy útil y prácticamente la utilizo para todos mis proyectos y bueno ofrece muchísimos posibilidades que no vamos a contar ahora mismo pero lo que me gustaría contar en esta en esta pequeña píldora es que aparte de las posibilidades que ofrece Baygrand que ya son muchas también podemos extenderla podemos extenderla a través de los denominados plugins los plugins nos permiten hacer prácticamente cualquier cosa podemos añadir nuevos comandos además de los existentes podemos añadir nuevas opciones de configuración de nuestras máquinas añadir nuevos provisionadores nuevas funcionalidades en las operaciones existentes podemos añadir también funcionalidad específica para los sistemas operativos donde se ejecuta la máquina virtual entre otras cosas la gestión de plugin se lleva a cabo con el comando Baygrand plugin con perdón con una serie de sus comandos del comando de gran plugin podemos instalarlo ver la licencia alistar los plugins repararlo desinstalarlo o actualizarlo es prácticamente la lista de operaciones que podemos hacer con ese comando cómo se desarrollan los plugins bueno si queremos desarrollar plugin es condición indispensable aprender rubí porque Baygrand es una herramienta que se ha desarrollado con el lenguaje de probación rubí y por tanto los plugins se desarrollan en rubí podemos utilizar todas las herramientas del ecosistema de rubí y estos plugins se distribuyen con el sistema de distribución bueno con el sistema de gemas de rubí que es bueno pues el sistema de gestión de paquete que tiene este lenguaje igual que está npm para javascript o está composer para php pues aquí tenemos el sistema de gemas algunos plugins de ejemplo donde podemos encontrar plugins bueno no hay un catálogo oficial de plugins la empresa que ha desarrollado baygrand no ofrece igual que si ofrece un catálogo oficial de boxes no ofrece un catálogo oficial de plugins pero es verdad que buscando en google y podemos encontrar plugins que hacen muchísimas que añaden muchísimas funcionalidades a la herramienta en estas urls podéis encontrar algún listado de plugins ya bueno depurados depurados no sino recomendados por la comunidad de usuarios de baygrand a mí algunos de los plugins que utilizo no suelo utilizar muchos plugins porque ya baygrand me da suficiente funcionalidad pero algunos de los plugins que se utilizo y que recomendaría pues es uno que se llama host updater que un plugin muy sencillito pero muy útil que añade una entrada al etc host para que pueda ponerle a la máquina virtual puede acceder a la máquina virtual por dominio en lugar de por ip otro plugin que es muy sencillito también pero muy útil es el plugin copy myconf que simplemente copia los ficheros de configuración de la máquina host a la máquina guest por ejemplo los ficheros de configuración de jit de bin de puntos de ssh y de algunos otros servicios y por último yo también suelo utilizar mucho el plugin el plugin vagrant digital ocean que permite utilizar a digital ocean que es un digital ocean es un servicio de servidores virtuales tipo amazon pero más barato más barato más barato que suele utilizarse para desarrollo aunque realmente cada vez se utiliza más para poner aplicaciones en producción producción pues bien este plugin Vagrant DigitalOcean permite utilizar al servicio DigitalOcean como un provider más de Vagrant normalmente los providers en Vagrant son los hace referencia a el software de virtualización tipo VirtualBox, VMware, Hyper-V pues bien mediante este plugin podemos utilizar los servicios de DigitalOcean como un provider más